Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la necesidad de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar Su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana, y nos recuerda también, con el descanso de nuestras ocupaciones, que no somos esclavos sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más necesitamos. Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. La misa es también prefiguración del banquete eterno al que somos llamados, el domingo sin ocaso, donde no habrá llanto ni luto, sino el gozo y la alegría de estar siempre juntos con Jesús. Pidamos al Señor por todas aquellas comunidades que no pueden celebrar la misa cada domingo por falta de sacerdote o por otras circunstancias, para que el Señor resucitado se haga presente en ellas, por medio de la oración y la escucha de la palabra, manteniendo siempre vivo el deseo de la Eucaristía.